Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién andaras paseando? Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién andaras paseando? Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién andas? ¿Con quién andas? Cariño, ¿dónde te hallas? ¿Con quién andas? No hay momento de bailar, caminos en Iluacán, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, pa' qué me están negando, díganle que ando al salvario. Hoy, no paso la teida, no, y ahí va, que es la tierra en la tierra. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas. ¡Ale, gracias!